Hola, bienvenidos nuevamente a mi canal. Teníamos una práctica para la primera clase de japonés, que era escribir los números en kanji. Entonces, el primer número que tenemos es el 45. Y recordemos que para escribir, primero tenemos... Empezamos con el 4. YOM. Hacemos 40 con YU, que es 10. YON YU es 40. YON YUGO es 45. Tenemos el 20 también. Para escribir 20, entonces, NI, que significa 2. YU, que significa 10. NI YU. El siguiente número es 72. Primero escribimos el 7. YU nuevamente. YU es 10 y estos juntos hacen 70. Y de nuevo el 2. El mismo 2 de arriba. NANA YU NI. NANA YU NI. El siguiente, el 63. Escribimos primero el 6. 6. Nuevamente 10. Y aquí tenemos 60. Y el número 3. 63. Y por último, el 18. Empezamos con el 1. El 1, pues es 10. YU. Y HACHI. HACHI, que es 8. 2. Y entonces, de esta manera, escribimos los kanjis. De cada uno de estos números. La segunda parte de la práctica era ver los números. Ver el kanji. Y escribir el número. Y entonces vemos que iniciamos con YU. Que es 10. Y seguidamente tenemos el 7. Y entonces es YUNANA. YUNANA es 17. A continuación, vemos primero el 8. 10 quiere decir que es 80. Y 2. 80 y 2. El siguiente. El siguiente que tenemos es GO. Que es 5. Después tenemos un 9. KYU. Y YU. KYUYU es 90. Y finalmente tenemos 31. Que es SAN, YU, ICHI. Esta es la práctica que teníamos para el día de hoy.